El próximo miércoles comienza el Congreso Internacional de Arquitectura y Arte Religioso. Y para hablar de esto estamos en comunicación con su coordinador, es el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata, arquitecto Raúl Lamas, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Tito. ¿Cómo están todos? Decano, ¿cómo podemos ensamblar el tema de la arquitectura y el arte religioso para que la gente se ubique en tema? Bueno, en principio las artes en general y la arquitectura en particular tienen una larga tradición vinculada a la religión, sobre todo porque ofrece un espacio para el culto y desde allí la arquitectura crea el ámbito necesario para poder encontrarnos en un espacio, en una asamblea común y vincularnos a Dios. Este es el punto de encuentro. Este es el punto de encuentro. Y el Congreso comienza el miércoles. ¿Y cuáles son los temas, los objetivos, Raúl? Bueno, en realidad lo que queremos es reflexionar sobre el estado del arte, encontrarnos para hablar en un Congreso internacional, nos pareció oportuno porque es un espacio que ofrece la posibilidad de intercambiar ideas con académicos, con profesionales, con la comunidad en su conjunto y ver cómo está este recorrido en la actualidad, en qué situación estamos. Después del concilio Vaticano II ha habido una serie de cambios y queremos reflexionar sobre esto y sobre todo hacer participar a los estudiantes para enriquecernos de esta arquitectura y de este arte tan importante que nos vinculan. Decano, entiendo que hay posturas que se van a presentar muy variadas y muy diversas. Si tuvieras que rescatar algunas de estas cosas que se van a exponer en este Congreso, ¿cuáles quisieras rescatar? Y yo creo que rescataría acá sobre todo la visión universal del arte y la arquitectura cristiana, que vamos a ver cómo se da esto en las diferentes regiones. Tenemos participantes de 10 países, de Europa y América Latina, así que va a ser un lindo intercambio y esto va a ser una posibilidad de visualizar cómo se está dando este sentido común que nos conecta en las diferentes expresiones artísticas, pero sobre todo tratando de encontrar esta línea, este sentido que nos acerca a la fe, que nos acerca a lo religioso. Decano, ¿y quiénes pueden participar y cómo se puede participar de este Congreso? Bueno, se puede participar a través de la web, también vamos a tener filmaciones y luego los vamos a subir al canal de YouTube, de la página de la Universidad. Y bueno, de manera presencial nos pueden visitar si están por La Plata. Estamos nosotros en la calle 5, entre 47 y 48, en la esquina frente a San Ponciano. También nos interesaría que nos sigan y participen, como digo, a través de la web. Y a través de esa página pueden seguir el evento los tres días. Va a haber ponencias durante la mañana y durante la tarde. Y bueno, los que tengan la posibilidad de acercarse, los tres días tenemos visitas a algún templo. El primer día a las 18.30 visitamos San Ponciano, el segundo día el Sagrado Corazón y el tercer día, que es el día del cierre, la Catedral, la Catedral de La Plata. Y allí vamos a hacer un evento con música litúrgica durante la misa y al cierre de la misa con la participación de destacados músicos, entre ellos Ricardo Soulet, que nos va a ofrecer parte de su repertorio para que popularmente podamos participar cantando esas canciones que todos conocemos de la Biblia. Decano, como coordinador, ¿qué te gustaría que este Congreso Internacional dejara, no solamente en Argentina, sino también desde la Argentina para el mundo? Y nosotros creemos que podemos aportar un granito de arena más, una mirada acerca del arte litúrgico y la arquitectura, y con ello poder mejorar y seguir vinculándonos a través de las artes a la fe, que sea un acercamiento, que eso pueda ser rescatado, para nosotros sería muy importante. Decano, muchas gracias. Invitamos a los televidentes de Claves a participar 26 al 28 de junio. Se puede seguir en el YouTube de la web de la Universidad Católica de La Plata. Realmente tres días para encontrarnos con la arquitectura y el arte religioso. Y una particularidad, la Catedral de La Plata es la única iglesia argentina que está, hay una loza que lo indica, en la nave central de la Basílica de San Pedro, y es la única argentina, ¿no?, que dice Catedral Platense. Sí, y bueno, y una cosa más, Tito, perdón, si me permite. También quiero mencionar que nos acompaña Santa Mamantula, ¿no?, que tuvimos este privilegio también del Papa de haber sido canonizada, así que vamos a presentar unas fotografías muy particulares de la Casa de Retiro de Mamantula, que va a formar parte de la muestra permanente durante estos tres días del Congreso. Bueno, felicitaciones, muchas gracias, y nos sumamos a esta formidable iniciativa. Nuevo Congreso, primer Congreso Internacional de Arquitectura y Arte Litúrgico, 26 al 28 de junio. Decano, muchas gracias, felicitaciones y nuestras oraciones por su trabajo. Gracias a todos y oraciones para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, el arquitecto Raúl Lamas, hablándonos y presentándonos, y lo invitamos a que participe de este Congreso Internacional sobre Arquitectura y, precisamente, Arte Litúrgico. Una buena propuesta en Argentina donde se hacen muchas cosas que las compartimos y son buenas noticias.